Patti Chapoy luce muy tranquila, incluso, hasta despreocupada en cada corte de su programa de este martes 22 de enero. Su equipo checaba sus teléfonos o saludaban a los colegas de los diferentes medios que ya esperaban con ansias el inicio de la conferencia por los 23 años al aire del programa Ventaneando, mientras, su conductora principal se mantenía tranquila en su lugar y les recordaba a Daniel Bisoño, Mónica Castañeda y a la Choco que pronto volverían de comerciales. Antes de culminar su transmisión, recibió llamadas de felicitaciones de algunas personalidades del espectáculo como Yuri y Adriana Barraza. Pero, ya entrados en materia, frente a frente a los medios de comunicación, Patti Chapoy recordó que Ventaneando nació por el ímpetu y la necesidad de hacer algo diferente en la televisión, 23 años después seguimos siendo tendencia, expresó y agradeció a Ricardo Salinas Pliego la confianza y su apoyo para arrancar este proyecto que ya es un referente en la televisión mexicana y que gracias a su éxito ya cuenta con franquicias como Ventaneando América y Ventaneando Guatemala. Nombró a algunos de sus primeros colaboradores como Juan José Origel y Marta Figueroa, mientras, brindaba una mención especial a Pedro Sola. Quien es el único sobreviviente de aquel 1996, respecto al equipo actual, Patti Chapoy destacó las cualidades de todos sus colaboradores. Mónica, Lachoco, Daniel Bisoño y demás. Cuando iniciamos Ventaneando dijeron que era un programa de chismes y es algo que todavía me molesta, señaló la conductora titular. Al final, los integrantes del equipo de Chapoy dijeron que no hay nada especial para festejar esta fecha más que regresar a sus escritorios y seguir trabajando, es nuestro trabajo, nuestra pasión. Y nos pagan por ello, así que no esperamos festejos, si es lo que hacemos para ganarnos la vida.